Aproximadamente durante los años de la Primera Guerra Mundial surge la llamada Nueva Música. Esta es una corriente de ideario que afecta a la manera de realizar composiciones y que va a dar lugar a diferentes resultados sonoros en función de una idea esencial, que consiste en la emancipación de la disonancia y transición a una atonalidad. Además, la Nueva Música va a suponer que los centros musicales más importantes de creación se establezcan en Berlín y París desde 1920. Una de las características esenciales de la Nueva Música es la producción de cuartetos de cuerda, las piezas para piano solo y lieder, es decir, piezas más pequeñas, en lugar de las grandes formas de la sinfonía y la ópera. Esto asombró en gran medida al público, que estaba acostumbrado a ser sorprendido con grandes piezas sinfónicas. En los primeros años de esta tendencia de la Nueva Música hay dos corrientes y figuras opuestas en cuanto al resultado de sus obras sonoras. Para empezar, surge el neoclasicismo, el cual no rompe del todo con los principios estéticos de periodos históricos anteriores, como el clasicismo y el romanticismo. La armonía es trasgresora, pero, de alguna forma, sigue atada a los principios del pasado. La estructura y, con ello, la forma musical tiene mucha importancia en la constitución de las obras. Podemos destacar la figura de Igor Stravinsky. El expresionismo se sirve de la combinación de series de sonidos, lo que se conoce como serialismo. Estas series pueden referirse a la altura de los sonidos y ser una combinación de los doce sonidos de una escala cromática, a lo cual nos referimos con el nombre de dodecafonismo, o están inspiradas en series basadas en otros principios, como la duración de las notas, etc. Con respecto a la danza, en esta época en Estados Unidos comienza un periodo de prosperidad económica conocido como los felices años 20, y durante esta época se populariza el charleston. Aunque a principios del siglo XX parte de la comunidad afroamericana ya lo bailaba, fue en esta década cuando se extendió entre el resto de la población y alrededor de 1925 ya era conocido en euro. Otro de los fenómenos culturales en esta época es el swing. A pesar de que su popularidad también tiene origen en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial empieza a conocerse en Europa, entre los soldados que estaban destinados en Inglaterra, Francia y Alemania. Por último, respecto al ballet, esta es una de las danzas con más éxito a principios del siglo XX en Europa. Empieza a ser utilizado como propaganda política tras la Revolución Rusa. No obstante, en la década de los años 30 se da a conocer en más partes del mundo gracias a la creación de nuevas compañías como el Ballet Real de Londres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!